Hola, soy Marcia Bendaño, la Marcia de Chillán. Les vengo a presentar mi EP, que se llama Malenseye. Son seis temas que grabé durante un año, del 2018 al 2019. Este EP se gestó en su mayoría gracias al trueque, creando también fechas de tocata para poder costear su grabación y masterización en un home studio acá de Chillán. La música la creé desde el corazón, creando arreglos y paisajes sonoros junto a grandes músicos de Chillán y junto a mis hijos. Pueden encontrar mi trabajo en YouTube y en Spotify. Actualmente por la pandemia he estado sin tocar y ahora que se está reactivando todo me han salido invitaciones, ya he viajado al paraíso. Entonces próximamente también voy a andar lanzando un single, que estoy trabajando junto a un amigo de Concepción y de Chillán, amigos de infancia igual. Y incursionando en sonidos más electrónicos, algo distinto a lo que venía haciendo. Así que están súper invitados a seguir mi trabajo, también por las redes y nada, pues que estén atentos que se viene algo muy muy bonito.